La crisis que padece el ayuntamiento de Benito Juárez ocasionará que se limite el gasto corriente, por lo que acabarán precisamente los viáticos, se restringirán teléfonos celulares, entre otros. Lo anterior lo manifestó el secretario de gobierno, Eduardo Galavís Ibarra. Durante una entrevista desmintió que se afecta la obra pública para el pago del préstamo por 100 millones de pesos que pretenden realizar para el pago de proveedores o algún imprevisto. Más bien es en el gasto corriente, no en la parte de obra, porque la parte de obra finalmente viene por definición de los ramos que son inversiones federales, en donde ya está etiquetada y si no se utiliza para esa obra, pues finalmente se pierde. Entonces, donde tiene que haber una reducción y donde de hecho se está haciendo reducciones en el gasto corriente, en viáticos, en uso de teléfonos celulares, en algún material que no es indispensable o que se puede sustituir. Ese tipo de situaciones es la que estamos nosotros haciendo de que se haga esa reducción. La medida, dijo, es con el afán de ahorro en la comuna de Benito Juárez. Sin embargo, el funcionario manifestó que tampoco se va a sacrificar la nómina de los trabajadores o la realización de recorte de personal, ya que será únicamente el reducir precisamente el gasto corriente. Esto, la evaluación la tiene la Oficialía Mayor y la Tesorería, que son los que llevan a cabo ese programa. ¿Entonces van a limitarle las llamadas telefónicas? Todo lo que sea estrictamente necesario, sí, lo que no tenga necesidad o que puede aguantar un par de meses en lo que se recupera la captación de recursos, se hará. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.